Y nos ponemos todos incontentas, si sale en radio dais bien. Bailando bailadito me pude barrer, bailando bailadito me pude fregar, bailando bailadito me pude lanzar. ¿Lanzar? Lanzar no me gusta na'. Mira, un montón de ropa así. Los sandals del pequeño, chalecos de la mayor, y los garbontillos que son así, de mi marido que es un cabrón. Y me dicen, Mari, tú a mí los gallumbos me los has quemado, quemado, chalao. Si es una zurrafa ni con alguien yo se la he quitado. Bueno, estamos en un pueblo musical. Ese es marajantero, perdón. Vamos a reír.